Esto es como lo más lindo que tiene Bella Unión Esta parte de la costa, una pequeña costa Pequeña rambla Está bastante subida el agua Acá hay un parque Es sencillo, pero funciona Está bastante subida el agua Un lugar para que la gente se pueda recrear Con parrilleros Esto es lo más bonito que tiene Bella Unión Sigue el hilo ¡Gracias!